¡Vamos, muchachos! ¡Con todo, eh! ¡Ale, Valesa! Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Seguimos con ustedes aquí en Venga el Domingo, muchachos. Llegó la hora de los espectáculos. ¿Cómo están? Provoco accidentes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Muy bien. Muy contentos de estar con ustedes ahí en casita. Pare orejas, señoras, señor familia, porque tenemos lo mejor de los espectáculos que ocurrió esta semana. ¿Qué es? Yo creo que aunque lo tratemos de despeinar... ¿Cómo que bravo, Vane? ¿Qué te pasa, Vane? Lo digo, lo pensé. Ver las imágenes por ahí, bueno, obviamente es en su... Ni te conocía. ¿Qué te pasa? Con su pareja. Ellen DeGeneres, también una de las comunicadoras más importantes de Estados Unidos, también.